Música ¿Fuiste tú entonces? No, no fui yo ¿Y por qué te acusan? Él me lo prestó a él, entonces es un primo mío Él dice que tú estás acostumbrado a robar en el Madrigal No, yo nunca había robado en el Madrigal, en ninguna parte Pero él dice que lo conoce Él es primo mío ¿Entonces cómo sucedió? Él me lo prestó el motor para ir con una lavadora Que le estaba arreglando una lavadora a su mamá ¿Y qué pasó con el motor? Yo lo llevé ayer donde estaba el motor Pero él dice que tú te lo robaste y que lo golpeaste en la cabeza Mentira ¿Y apareció el motor? La policía fue allá donde estaba la Hiteana ¿Dónde era que estaba el motor? Allá en la 17 Pero tú dices que lo había entregado a su propietario Yo fui para entregárselo ¿Entonces por qué apareció la 17? No, no fue que aparecieron la 17 ¡Gracias!